cuando ellos participan porque cuando vi el otro en vivo ya cerramos la pantalla si ok la cierro porque aparecimos no pues no importa que aparezcamos cuando estaban hablando los maestros cuando presentan los maestros gracias Gracias. 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 A la Maestra. Alba Montón Bejarano del Estado de Oaxaca y al Profesor Felipe Conrado de Quintana Roo. Muchas gracias, Maestros. Bienvenidos, sean todos ustedes. y pues bueno, vamos a dar, maestro Giles, si me lo permite, vamos a dar inicio con algunas preguntas que quedaron pendientes en las sesiones anteriores y otras que nos hicieron a través de la página de la unidad. Si me lo permite, voy a empezar con la primera pregunta. Nos dice la maestra Nayeli Terán, ¿la narrativa puede incluir varias prácticas educativas o solo una en particular? Maestra Nayeli, es importante que solamente la narrativa sea en una sola temática, nada más. Ok, muchas gracias Lick. La maestra Gabriela Rojas Ibáñez nos dice, ¿en dónde se entregan las narrativas de Ciudad de México o solo se sube el formulario? En el caso de la pregunta que hace la maestra Gabriela Rojas, les pedimos por favor que la narrativa la suban en el formulario. Ahí suben su PDF en la plataforma de Venus y también les sugerimos que entreguen su narrativa en la escuela correspondiente, porque inicialmente quien recibe las narrativas es la escuela. Si no fuese el caso o tuviera algún problema, inmediatamente tendría que localizar a su autoridad educativa, aunque también junto con las evidencias, su autoridad inmediata o superior la recibirá. Ok, gracias maestro. La profesora Mariana Came nos pregunta, ¿en dónde se sube la constancia que da el directivo? Porque yo solo subí la narrativa junto con las evidencias. Maestra Mariana, usted hizo lo correcto, nada más. En la plataforma se sube la narrativa con sus evidencias. En el caso de la constancia, por favor resguárdela. Esa solamente habla de que usted estuvo frente a grupo del periodo de marzo del 2020 a marzo del 2022. Nada más. Esta es una duda muy frecuente. No se sube más que solamente la narrativa y las evidencias, por favor. Es lo único y los únicos documentos o los elementos de apoyo a la narrativa que se suben a la plataforma. Y tampoco se entrega a ninguna instancia. Esa es la resguarda el participante. Gracias, Lik. La maestra Lina Gutiérrez pregunta, ¿cómo subo la narrativa y evidencias si están en diferentes archivos? ¿Y dónde se sube la constancia? Bien. Aquí, nuevamente, es la misma situación que hay que subir la narrativa al formulario. Algunos maestros están intentando diversas maneras para registrar evidencias. Hay quien hizo videos y coloca la liga del video en la narrativa. Desde ahí la podemos ver. Pero también hay quien tiene otro tipo de evidencias. Lo que sugerimos es que suban la narrativa y las evidencias las entreguen a su autoridad inmediata en físico o por correo electrónico. La constancia, recuerden, la constancia no debe subirse. La constancia es de ustedes. Es el comprobante de que ustedes se entregaron su narrativa, de que están participando en este proceso único por las condiciones en que se está desarrollando. Gracias, maestro Quiles. También nos pregunta la maestra Lisbeth Meneses que hasta cuándo puede participar. Maestra Lisbeth, decirle que tiene hasta el día de mañana o viernes 8 de julio, todavía puede participar usted y todos los maestros y maestras de toda la república que estén interesados. Por favor, hacemos una invitación cordial para que quien no ha entregado, ya sea como lo hemos explicado, directamente con su autoridad inmediata o bien por medio de la plataforma y tienen hasta el día de mañana. No dejen de participar. Los estamos esperando. Gracias, Nick. La maestra Lengi Ló nos pone, ¿la carta del director se debe subir junto con la narrativa en la plataforma Venus? La carta del director, bueno, la carta del director, perdón, sigue siendo la misma constancia. La constancia no debe subirse a ningún sistema y solo la resguarda la maestra. Si yo soy el interesado, yo me quedo con mi constancia, porque es mi comprobante de participación. Lo que tengo que entregar son el documento, que es la narrativa tres a cinco páginas, las evidencias. La manera de hacer llegar las evidencias, como ya lo hemos comentado, son varias, inclusive por correo electrónico. Gracias, maestro. El profesor Ian Ian escribe, si se puede participar en el reconocimiento a la práctica educativa y a la vez en promoción horizontal. Maestro Ian, efectivamente usted va a poder participar en ambos procesos sin ningún problema. Gracias, Nick. Sonia Hernández nos escribe, enviaron rúbricas para evaluar las narrativas y no les dieron a conocer a los participantes. Bueno, aquí hay varios aspectos que se van cumpliendo. Las rúbricas lo que hacen es valorar lo establecido en las convocatorias, en la convocatoria sobre todo de práctica educativa implementada en pandemia, que es el proceso que estamos llevando. Recuerden que hay en la misma convocatoria toda una serie de ideas de cómo debe de ser la narrativa, que debe de ser original, creativa, innovadora, impactante. Seguramente las narrativas tienen esas características. De otra forma, también en los comités escolares de zona o sector o entidad, también necesitan conocer estos aspectos que están desde la convocatoria y que para los evaluadores también hay una serie de orientaciones que se están llevando efecto. Deben de tener confianza en la valoración de la narrativa, porque la riqueza que están presentando en las narrativas, lo que nos dice es que el trabajo de los maestros ha sido grandioso. Gracias, maestro Quiles. La pregunta de la profesora Bethany Delgado Salvador, que dice, ¿a qué link puede acceder para subir la narrativa? Y una vez que suben la narrativa, ¿qué es lo que sigue? El link al que pueden acceder lo vamos a poner al final para que lo puedan ver y no irlo como describiendo, para que todos lo puedan ver. ¿Y qué es lo que se sube? Nada más la narrativa, nada más. Es lo único que sigue. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que usted ya subió la narrativa, que recuerden, tienen hasta el día de mañana para poder ingresarla, ya sea por la plataforma o directamente con su director en la escuela. Lo que sigue es que después viene un periodo donde se instalan comités dictaminadores. En esos comités van a ir eligiendo por cada etapa, sea escuela, sea zona, sea región o entidad, para que se vayan seleccionando las narrativas que van siendo las elegidas. Eso es lo que va a seguir dentro del proceso tal y como aparece en la convocatoria. Claro que sí. Muchas gracias, Lick. Y bueno, maestro Quiles, si me lo permite, o como usted me indique, ¿podríamos dar parte ya a que los maestros vayan compartiendo su experiencia? ¿Le cedo la palabra para que usted nos indique? Claro que sí. Claro que sí, maestra Maricruz. Le agradezco mucho. Hoy tenemos un programa excepcional porque están maestros de educación indígena. Maestros que muchas veces están en desventaja total en el trabajo. Algunos de ellos están en escuelas multigrado. Otros están en escuelas de organización completa porque también las hay en educación indígena. Y hoy tenemos compañeros de Chihuahua. Está el maestro Claudio Cipriano Bustillos Lerma, a quien le damos la bienvenida. Al maestro Bustillos le damos la bienvenida. Él está en Chihuahua y su narrativa es sobre la idea de radioeducación indígena. Tenemos a la maestra Alba Montión Bejarano. La maestra Montión Bejarano está en Oaxaca. Ella es chinanteca y nos va a hablar de un trabajo bonito sobre la experiencia profesional docente multigrado en una comunidad antes y durante el confinamiento por COVID-19. También está el maestro Pacomio Vargas Lucas. Es de lengua indígena, tú no sabes. Y nos va a hablar de lo que es la revitalización de la lengua originaria. Laurita, ¿cómo ves a nuestros invitados? Manuel, comentarles a todos, maestros, maestros que nos ven, comentarles que es un honor y son unos invitados de verdad, de verdad, de lujo, porque nos van a poder narrar y platicar ese proyecto que hicieron, ese trabajo que hicieron frente a grupo, ya sea como una práctica educativa, con sus intervenciones pedagógicas, y va a ser un gusto poder escucharlos y que compartan con nosotros. Así, cada maestro y cada maestra que nos mira va a ver que es muy fácil hacer su narrativa y poder entrar a este proceso. Entonces, vamos a escucharlos, maestros, maestras, les damos la más cordial bienvenida para darles, y va a ser un placer escucharlos. Vamos con el maestro Claudio Cipriano Bustillos, por favor, si es tan amable, con Radio Educación Indígena. Tiene la pantalla por si quiere compartir. Así es que, bienvenido, maestro Bustillos. Su micrófono, maestro, si nos apoya, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de antemano. El proyecto con el cual yo estoy participando en esta convocatoria lo ubico dentro del tema trabajo educativo en el entorno comunitario, debido a que es un trabajo que se desarrolla en colaboración con un inmenso equipo de trabajo, que son mis compañeros de la zona, ¿verdad? La finalidad de este proyecto era aprovechar el potencial educador de los medios de comunicación. Como ya se mencionó, el programa, el título es Radio Educación Indígena. Nuestra finalidad fue, en vistas de ver la necesidad de poder llegar hasta nuestros alumnos por estar en pandemia, que la forma más propia, ¿verdad?, de llegar a ellos, pues era por medio de la educación vía radiofónica. Entonces buscamos justamente llegar a ellos para situar nuestro aprendizaje, para fortalecer las lenguas, para atender la cultura, la identidad de nuestras niñas y nuestros niños, apostándole que la experiencia radiofónica sería la propuesta más adecuada para buscar esta parte de integrar los conocimientos con nuestros alumnos. En el contexto de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, pues buscamos la forma de trabajar radioeducación, que fue un gran proyecto para nosotros porque fue una gran experiencia y fue un gran reto, ¿verdad?, porque teníamos la firme convicción de que por medio de la radio era la manera más sana para nosotros como docentes poder llegar con nuestros alumnos. Entonces, es un trabajo en el entorno comunitario porque no fue directamente con el grupo, sino con todos los grupos de todos los niños, de todas las niñas, de toda la población que escucha la XCTR, la voz de la Sierra Tarumara, por medio de la cual se dan nuestras clases de radioeducación indígena, la XCTR, como le llamamos. Cabe mencionar que las transmisiones que se realizaron en el 870 AM de la XCTR, la voz de la Sierra Tarumara, como la conocemos, también se salía a nuestro programa por medio de internet, ecocintigo.xctr, y teníamos un horario de 8.30 a 9.30, este horario Chihuahua, ¿verdad? Iniciamos el 29 de abril del 2020, entonces en plena, plena pandemia, iniciamos nosotros con nuestra primera transmisión de nuestra primera clase en radio, ¿verdad? Y pues nos escuchamos en 17 de los 22 municipios de la Sierra Tarumara, entonces fue una gran cobertura, ¿verdad? En la que se logró abordar nuestro programa de radio, independientemente de que le apostábamos a que nuestros alumnos nos escuchábamos, pues nos escucharon niños de otros niveles, de otras escuelas, escuelas particulares, de otros estados también, hubo una temporada que tuvimos la suerte y la certeza de tener buena relación con Radio Universidad de la capital Chihuahua, y nos transmitían nuestro programa educativo. Fueron seis temporadas, conforme fuimos trabajando las temporadas, trabajamos con 59 programas por medio de campos formativos, estos 59 programas los trabajamos de lunes a domingo toda la semana, porque trabajábamos toda la semana de lunes a viernes para educación primaria, el sábado lo trabajábamos para educación preescolar, y el domingo lo trabajábamos para educación inicial, después pues nos reconstruimos, ¿verdad? En la segunda temporada con 75 programas, lo trabajamos ya por medio de proyectos, donde trabajamos incluyendo primarias, incluyendo preescolar, incluyendo educación inicial, pero teníamos un tema generador, un proyecto generador, que se lograba cumplir en toda la semana. Posteriormente, la tercera y cuarta y quinta temporada, seguimos trabajando con temas generadores, justamente a que era una gran virtud de lo que fue lo que nos trajo mejores beneficios o sentíamos nosotros la mayor aceptación de nuestro programa. Después ya cuando entramos a clases semipresenciales o a clases, no dando a distancia, sino a clases escalonadas, tuvimos ya una, trabajamos lo que fue, reconstruimos nuestro programa y salimos como temas generadores y tomamos en cuenta los aprendizajes fundamentales imprescindibles para apoyar el trabajo de los docentes que ya tenían más contacto con sus alumnos. A grandes rasgos, nuestro programa de radio educación indígena empieza el 29 de abril del 2022 y lo cerramos el primero de abril de, perdón, empezamos el 2020 y lo cerramos el primero de abril del 2022. En pocas palabras, trabajamos todo lo que fue el área de confinamiento, todo lo que estuvimos en este periodo sin tener contacto con nuestros alumnos directamente, lo trabajamos por medio del programa de radio educación, anexándole, ¿verdad?, lo que eran los cuadernillos que trabajaba cada maestro, los maestros tomaban en consideración los temas que nosotros impartíamos por medio de la radio para ellos también trabajar esa parte de su atención a los grupos directamente. Entonces, pues, podemos decir que fueron 331 programas al hablar de nuestro programa de radio educación indígena. Se logró fortalecer, pues, muchos vínculos interinstitucionales para favorecer las poblaciones nativas de nuestro estado, de nuestra entidad. Promovimos la educación interinstitucional en ambientes no formales, como es la radio. Tuvimos mecanismos fundamentales para fortalecer la cultura, la lengua, la identidad indígena. Nuestros temas con los que nosotros trabajábamos eran de pertinencia cultural. Todos nuestros temas venían de lo que el niño trabaja en su comunidad, puesto que el niño estaba en casa y la mayoría de nuestros alumnos, pues, son de comunidades rurales indígenas. Soy maestro de educación indígena. Y, pues, sobre todo que este proyecto, a pesar de pensar en nuestros alumnos, pues, se fue para el público en general porque todo nuestro radio escucha se interesaba en nuestro programa porque eran nuestros alumnos. Fueron muchos padres de familia que fueron nuestros alumnos que no los conocimos, que no tenían nombre, pero que sabíamos que estaban detrás de la bocina de los radios donde se escucha la XTR. Entonces, al final, nuestro programa no fue únicamente para nuestros alumnos, fue para el público en general que nos escuchó en todo este periodo de confinamiento. Y, pues, utilizamos, ¿verdad?, los medios de comunicación, el aprendizaje de nuestras niñas, nuestros estudiantes, el público en general, como ya lo mencioné, tuvimos mucha interacción constante con nuestros alumnos y con otros alumnos porque teníamos un teléfono. Entonces, ellos se comunicaban vía teléfono con nosotros para algunas dudas, para algún apoyo académico, incluso, pues, hasta para enviar saludos. Fue una comunicación muy constante con nuestros radioescuchas, con nuestros alumnos principalmente, ¿verdad? Tuvimos muchos instrumentos también de evidencias de trabajo porque nos enviaban también sus fotos a ese teléfono de lo que ellos estaban trabajando. Entonces, tenemos trabajos digitales, contamos con trabajos de maestros, los mismos trabajos de los alumnos que nos los entregaban para que nosotros los revisáramos cuando íbamos a intercambiar cuadernillos. También nos entregaban esos trabajos que realizamos. Por ejemplo, hicimos libros cartoneros. Tengo libros cartoneros de mis alumnos donde ellos trabajaron esos libros cartoneros porque el proyecto era hacer un libro cartonero. Entonces, pues, hay evidencia de que nuestros alumnos nos escucharon. Trabajamos lo que eran algunas adivinanzas. Entonces, en un lado tenemos la adivinanza en lengua materna porque recordemos que nuestro programa era en lengua materna. Trabajamos lo que eran las cuatro lenguas maternas que se escuchan en esta área de la Sierra Tarumara que es el Raramuri de la Alta, Raramuri de la Baja, el Ódame. Incluso, pues, también tenemos población migrante y menonita por las áreas donde se da el cultivo y hay gente del sur que viene a este reenganches como le llamamos aquí que viene a elaborar en esta área, ¿verdad? El gran reto para mí en lo personal fue el desconocer en totalidad el manejo de una radio, el desconocer cómo hacer un guión de radio, el desconocer el estar frente al micrófono, ¿verdad? Entonces, pues, fueron muchos retos. Otra parte es de hablar de este trabajo como algo comunitario fue porque no fui solo, fue un gran equipo de maestros que se fueron sumando a esta gran experiencia. Logramos en algunas temporadas ser hasta más de 50 participantes. Al cierre de la temporada tuvimos intervención de todos los niveles educativos, maestros de las primarias generales, maestros de secundarias, maestros de educación física, compañeros de USAER, psicólogos, maestros de bachillerato, ATPs de la región se sumaron al trabajo. Hubo quienes nos mandaban incluso hasta algunos audios de la ciudad y pasábamos esos audios para nosotros trabajar con esos audios y partir justamente de la idea que ellos traían y poder llegar a los alumnos. Tuvimos autoridades civiles, como les mencionaba, nuestro programa parte del saber comunitario, del saber de niño. Entonces, nuestras autoridades civiles y tradicionales estuvieron muy presentes en las participaciones de nuestro programa. Tuvimos el Siríame, que es el gobernador indígena, que nos daba un sermón para dirigirlo a nuestros alumnos de los cuidados. Tuvimos personales de salud para los cuidados que tenían que tener nuestros niños y nuestra población. Los padres de familia estuvieron muy presentes. Entonces, pues fue un trabajo comunitario, como se puede ver en las fotos que están en mis presentaciones, donde constantemente fuimos cambiando nuestros locutores, incluso algunos hijos nuestros participaron en el programa. Y, pues, el mayor resultado son los testimonios personales de los que participamos en él, que es, pues, la evidencia viviente, ¿verdad?, de lo que se vivía dentro del programa de radioeducación indígena y, pues, sobre todo, la satisfacción personal, ¿verdad? Como ya les mencioné, este, cuando iniciamos con el programa, pues, éramos pocos porque todos teníamos miedo, ¿verdad?, para empezar a la pandemia, para empezar, este, al salir de casa, el desconocer lo que se quería o lo que se pretendía hacer como programa de radioeducación, pero la convicción de que era la forma más sana de llegar a nuestros alumnos fue lo que nos fue acercando y el equipo aumentó y trabajamos en un trabajo colaborativo, un trabajo constante porque no nada más nuestros alumnos aprendieron, aprendí yo como coordinador del programa, aprendieron todos mis compañeros que se sumaron a este programa, entonces, pues, el aprendizaje fue inmenso, la satisfacción personal fue muy grata y lo volvería a hacer, lo volvería a hacer incluso considero yo muy oportuno y pertinente que un programa de este tipo siguiera permanente para sumar el trabajo de los docentes dentro de sus aulas porque cuando ya estábamos en la parte presencial en algunas comunidades donde tenemos albergues, los maestros ponían sus radios para escuchar el programa en la mañana y de ahí partía ya la experiencia, los conocimientos previos para sus alumnos, entonces, pues, fue una experiencia que nos deja mucho de aprendizaje a todos, ¿verdad? Y, pues, sobre todo, como ya mencionaba, es importante las relaciones interinstitucionales que algo que nos ayudó mucho fue la buena coordinación que tenemos con el director de UNTI-XTR, el licenciado Leonardo Padilla y nos apertura las puertas para poder nosotros impartir nuestras clases y le encantó la idea porque era un programa en vivo, nuestro programa siempre estuvo en vivo, nunca grabamos, bueno, excepto los programitas donde nos mandaban algún audio que nos servían a nosotros para partir para nuestra clase, pues, ese sí era grabado, ¿verdad? pero fue una tarea muy ardua que considero que nos deja que nos deja a nosotros buena experiencia y sobre todo les dejó a los alumnos buena experiencia para que continuara y que favoreció justamente esa inclusión en esa interculturalidad y se favoreció el que se reconociera también la lengua de nuestros alumnos porque, como les mencionaba, nuestro programa es en lengua en lenguas nativas de nuestra comunidad y fue justamente como lo trabajamos. El programa se partía de hablar en español y luego nos íbamos al Ódame, al Rarámuri de la Baja, al Rarámuri de la Alta, entonces, pues, el mismo niño también que no conocía las lenguas originarias se dio a la tarea de conocer y de investigar en el contexto más cercano, ¿verdad? por el confinamiento. Tenemos los audios, tenemos, contamos con los 331 programas grabados de nuestro programa de radio, entonces, pues las evidencias están palpables de lo que se trabajó como programa de radioeducación a favor, no nada más del grupo escolar, sino de todos los grupos que nos pudieron haber escuchado. Muchas gracias, maestro Claudio, por esta experiencia que nos compartió, de verdad, muy valiosa, muy valiosa su participación por cuestiones de tiempo. Tenemos que utilizar un poquito las presentaciones, las presentaciones, pero de verdad le agradecemos muchísimo esta experiencia. Licenciada Laura, si gusta presentar al siguiente maestro, por favor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mari Cruz. Bueno, pues tenemos al maestro que es doctor también, al doctor Felipe Conrado Tzu, él nos va a presentar un proyecto para fortalecer la lengua y la cultura maya y es un profesor con toda una, un historial y una gran preparación que él ha tenido y ha participado en muchísimos talleres y lo que nos va a presentar es lo que hicieron durante la pandemia del COVID-10 y la implementación de lo que ellos hicieron como estos trabajos que hicieron a distancia y como él lo que menciona es logramos mantener el derecho a la educación con los alumnos con todas las acciones que hicieron. Entonces, yo lo que quiero ya desde su voz del doctor, del maestro Felipe Conrado que nos pueda apoyar y que nos platique de viva voz todo lo que hicieron. Bienvenido maestro doctor Felipe. Tenía problemas de conectividad pero esperemos que ya nada más falta su micrófono maestro y el video para poderlo ver. ¿Cómo ves? Ya está listo el maestro Felipe. Bienvenido maestro. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir a mis compañeros maestros a las autoridades este proyecto de trabajo que venimos haciendo antes de la pandemia durante la pandemia y post pandemia que pues como como parte de la educación intercultural bilingüe que está emanada en los artículos de la constitución y fortalecerlos hemos estado trabajando en esta parte aún en tiempos de pandemia. voy a permitirme hacer la la presentación para que pues podamos compartirles a todos. Gracias. 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 Maestros. Mientras, si nos permiten la pantalla, maestra María Cruz, estamos ahí al aire, ¿verdad? Por supuesto. En lo que nos puede regresar la pantalla el maestro Felipe para que pueda reorganizar ahí su archivo, si es tan amable. Por favor. Ahorita que lo tenga ya ordenado, debemos de decirle antes a nuestro auditorio, si nos regresas la pantalla, maestra María Cruz, lo que estamos presentando son experiencias de práctica educativa realizadas desde educación indígena. Educación indígena en todo el país es una educación como todas, merece mucha atención por los trabajos y por las sociedades mexicanas que se atienden. En este sentido, hoy hemos sido testigos de un aspecto que tiene que ver con el radioeducación indígena y estamos aquí en esta transmisión con Felipe Conrado. ¿Ya está listo, maestro? ¿Sí me escucha el maestro? Perdón, maestro Felipe, ¿me escucha usted? Sí, este, vengo. Mire, le voy a pedir por favor que busque su archivo, nos regrese la pantalla la maestra María Cruz, Laurita Vazelis, para que podamos agilizar la presentación de nuestros invitados y en cuanto usted esté listo, lo podemos hacer. Vamos a pedirle que si nos regresa a la pantalla, por favor, la maestra María Cruz, o usted, maestro, si es tan amable. Sí, maestro Quiles, sería el profesor Felipe, para que si gusta, por cuestiones de tiempo, podríamos presentar al profesor Paco Neobarga. Me parece muy bien. Felipe nos puede compartir su pantalla. Adelante, adelante. Nada más que nos tiene que regresar la pantalla el maestro Felipe. Así es. Si no regresa la pantalla, no podemos continuar, maestro, déla afuera. Sálgase, sea amable en salirse de la pantalla, por favor. Maestro Felipe. Sí, eso estoy tratando de hacer, pero se... Arriba, déle en donde usted le está señalando salir. Arriba le está dando a usted. Ahí estamos. Listo. Ya quedó. Ahí está, maestro Quiles. María Cruz, por favor, si es tan amable. Claro que sí. Le daríamos la palabra, por favor, al profesor Paco Neobargas Lucas, del estado de Baja California. No sé si la maestra Laura Gacelis quiera dar un poquito más de la introducción del profesor, por favor. ¿Cómo no? El profesor Paco Neobargas Lucas es originario de la comunidad enigromante Playa Vicente Veracruz, hablante de la lengua originaria zapoteca, cuyas raíces se encuentran en la Sierra Norte de Oaxaca. Actualmente el maestro está escrito en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe Juan José de los Reyes Martínez, el pípila, en el turno matutino, y tiene alumnos de origen mixteco bajo, en náhuatl, hablan la lengua indígena, náhuatl, más agua, y en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe también trabaja en leyes de reforma en el turno vespertino, con alumnos hablantes de lengua mixteca, alta de San Martín, Pérez, Oaxaca. Maestro, bienvenido, maestro Pacomio, bienvenido, y lo escuchamos para que todas las personas, las maestras y los maestros que están el día de hoy con nosotros, disfruten de su presentación y de lo que nos va a narrar. Bienvenido, maestro, es un gusto. Su micrófono, maestro Pacomio, nada más. Maestro Pacomio, ¿nos escuchan? Ahora sí, maestro, ahora sí, listo. Es un gusto darle la bienvenida. Gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Sí se mira mi pantalla? Sí, sí se mira la presentación. También se mira, maestro. Gracias. Saludo en lengua zapoteca y en lengua tunzabi, Padius Duyindo. La revitalización de la lengua originaria tunzabi en la comunidad escolar. Nidalía Pacomio Vargas Lucas, hablante de la lengua zapoteca. El proyecto inicia en el 2014 con una propuesta de trabajo. que permitiera revitalizar los saberes de la comunidad, así como trasladarlos en las aulas. El trabajo se organiza por temas de acuerdo al bloque y ciclos escolares, haciendo adecuaciones, ajustes durante los periodos escolares, llegando así a sistematizar la información de la asignatura a lengua indígena. Los docentes trabajan de acuerdo a las características de los grupos escolares, practicando las frases y los números en el contexto de la escuela. Se trabaja de manera colaborativa, dando oportunidad de aprender juntos como un colectivo desde un enfoque intercultural. Para reconocer el grado de avance de los y las alumnas, se diseñaron evaluaciones periódicas que permitieran dar cuenta de la apropiación del conocimiento, el manejo de la lengua oral y escrita. Asimismo, se otorgaron reconocimientos. La propuesta hace énfasis en la importancia del aprendizaje de las frases y los números. En cuanto a los números, cobra relevancia en el análisis del sentido que tienen al ir construyéndolos, ya sea ir agregando o combinando, se van sumando hasta llegar a obtener otro valor. Descubrieron algunas reglas básicas de escritura en los números. El objetivo general es revitalizar la expresión oral y escrita de las lenguas originarias que se hablan en la comunidad escolar desde un enfoque intercultural bilingüe. Objetivos específicos es sensibilizar a los alumnos y padres de familia indígenas y no indígenas acerca de la importancia de las lenguas originarias. Practicar las frases y los números de manera oral de las lenguas originarias en el aula y casa. Utilizar diferentes recursos didácticos y audiovisuales para la enseñanza y aprendizaje de la lengua que se habla en la comunidad escolar y durante la pandemia. Descubrir el uso del alfabeto actualizado para desarrollar la escritura de Tun Sabi diseñar un instrumento de evaluación, recuperando las frases y los números de uso cotidiano como parte del proceso de evaluación de la asignatura lengua indígena. Evaluar los avances, muestras y evaluaciones trimestrales, haciendo uso de gráficas en los CTEs para la revisión de los resultados del logro en la apropiación de las frases y los números según el grado y grupo. La justificación en la colonia obrera tercera sección en el municipio de Tijuana, Baja California, se caracteriza por contar con una población migrante, principalmente Oaxaca, Estado de México, Hidalgo y Veracruz, por lo que en nuestra escuela tenemos hablantes de las lenguas mixteco, náhuatl y mazahua. Al no existir un programa contextualizado y las adecuaciones curriculares para la enseñanza de las lenguas indígenas, surge la necesidad de contar con estrategias y una metodología. De manera personal, surge la iniciativa como docente indígena, primero por el gran interés de promover nuestras lenguas y cultura. Asimismo, mi experiencia a través de los años en el uso, fomento y promoción de las lenguas originarias que habla la población migrante que llega en el estado de Baja California. Ha sido posible proponer y desarrollar esta propuesta desde la comunidad y la escuela. Actividades implementadas. Se realizaron visitas domiciliarias a madres y padres de familia y docentes hablantes de la lengua mixteca. Se realizó la producción de texto utilizando el alfabeto, así como las normas de los números de la lengua indígena. Se transcribieron narraciones orales, leyendas, mitos, cantos tradicionales y descripciones de plantas medicinales propias de su cultura, como parte de las actividades de los compañeros docentes. A través del trabajo colectivo con las y los docentes, se ha compartido estrategias y metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la lengua indígena TUNSABI. Se ha elaborado material didáctico y dinámicas de trabajo que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Se ha compartido espacios para la enseñanza de la lengua indígena e información sobre la enseñanza de las lenguas indígenas con escuelas públicas y privadas del sistema educativo en Baja California. Generamos un interés en los alumnos, en los padres de familia, por el aprendizaje de la lengua indígena. Se ha sensibilizado sobre las ventajas que tiene aprender otra lengua. Fortalecimos el trabajo colaborativo entre directivo y docentes al compartir experiencias, estrategias y metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la lengua indígena. En el documento PEMSE se registra el ámbito de la lengua indígena, en la cual se establecen las acciones para la asignatura de lengua indígena en cada ciclo escolar. Se cuenta con materiales de apoyo para la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Se diseñaron exámenes, diagnóstico que permiten ubicar a los alumnos en el nivel inicial, intermedio y avanzado. Asimismo, pruebas bimestrales y trimestrales. Conclusiones. Concluyo diciendo que la importancia que se le dé a la oralidad de la lengua indígena, tú un sabe, buscando siempre que los alumnos se expresaran, entendieran las frases, la composición, las reglas de los números, y que fuera significativo para su estudio. Después, pensar en incorporar las reglas de la escritura de la lengua indígena desde el manejo de su propio alfabeto. Como comunidad de aprendizaje y docentes indígenas, se reconoce el esfuerzo y el entusiasmo de las y los profesores para llevar a cabo su práctica educativa en la asignatura de lengua indígena en favor de nuestra niñez indígena en nuestra entidad. Gracias. Muchas gracias, maestro Paco Mión, por su invaluable participación. Ahora, maestro Manuel Quiles, le cedo la palabra para presentar al siguiente docente, por favor. Muchas gracias, maestra María Cruz, muy amable a todos los participantes. Maestra Rodita, vamos bien en esta presentación de educación indígena. Nada más para comentar que tendrán que hacer las adecuaciones correspondientes a la narrativa y enseguida viene con nosotros Alba Montión Bejarano. Alba Montión Bejarano trabaja en una escuela, una escuela multigrado, a la vez es maestra, es directora, es todo en esa institución, en esa institución y vamos a recibirla. Es una maestra que se ha dedicado al estudio, aparte del trabajo que tiene con sus estudiantes, ha logrado estudios de doctorado y regresa también de la Universidad Pedagógica Nacional y ha participado en diversos eventos México-Estados Unidos en este programa binacional de educación migrante que es muy importante y ha escrito algunos artículos. Vamos a recibir a la maestra Alba Montión Bejarano que nos platique sobre esta experiencia en pandemia antes y durante el confinamiento. Adelante, maestra Alba, si podamos cerrar los micrófonos correspondientes. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba Montión Bejarano. Soy originaria de la región de la Chinantla, en el estado de Huacaca. Hola, tengo 16 años de servicio frente a grupo. Actualmente laboro en una escuela multigrado, directora, docente. Hacemos muchas actividades ahí, puesto que es una escuela multigrado en el nivel de educación indígena. Bueno, me da mucho gusto estar participando en esta tarde y dando mis aportaciones con ustedes. Bueno, les voy a platicar un poquito de la práctica que se ha desarrollado en esta escuela primaria Agustín de Iturbide Aramburú. Primeramente, como comentaba hace un ratito, es una escuela primaria bilingüe. Se ubica en la comunidad de San Pedro Tepinapa Comunal, en un municipio marginado de Santiago Jocotepec, en el estado de Huacaca. La mayoría de los pobladores, de los niños, pues aquí hablan su lengua originaria. Hablar de una comunidad del estado de Huacaca. Sabemos las condiciones en las que se encuentran estas instituciones. Entonces, en cuanto a cuestiones de conectividad y todo eso, pues es muy poco. Y de acuerdo a las condiciones económicas en las que se encuentran los padres de familia, pues ha sido muy difícil esta parte de la conectividad, sobre todo en tiempos de pandemia. Desde años atrás, tenemos la misión de la escuela, ¿verdad? Que siempre hemos buscado trabajar de manera armoniosa. Sobre todo, tratar sobre los saberes de la cultura, lingüísticos, y formar a estudiantes analíticos, críticos y reflexivos. Pero algo muy importante, que valoren la diversidad étnica con la que se vive día a día. También tenemos nuestra visión de ser, ¿sí? Y buscamos en todo momento proporcionar esa formación integral en los alumnos que utilicen el lenguaje oral y escrito para comunicarse. Sobre todo, también, el realce a la lengua materna chinanteca. Que los niños sean capaces de solucionar diversas situaciones para la vida, ¿no? Fomentando esa responsabilidad, ese trabajo en equipo, valorar todo el acervo cultural lingüístico que se tiene, pero también comprometidos con el cuidado de la salud y del medio ambiente. Y esperamos, pues, que en un futuro sean buenos promotores de esa cuestión lingüística cultural. ¿Cómo inicia este proyecto? Los resultados que se tienen en todos los instrumentos de evaluación diagnóstica que se fueron aplicando, realmente eran unos resultados que eran muy preocupantes, sobre todo por las necesidades que tenían nuestros alumnos. se reflejaban diversas necesidades en cuestiones en las áreas de comunicación, de pensamiento matemático. Los alumnos no habían desarrollado la fluidez lectora, no respetaban los signos de puntuación en sus escritos, no se habían apropiado de la lectura. Recordemos que, como decía en un momento, se trata de una escuela multigrado, con dos docentes, somos dos. La primera parte, mi compañera, se encarga de primero a tercer grado, y yo de cuarto a sexto grado. Entonces, era una situación muy compleja, ¿no? Entonces, los niños presentaban dificultad para comprender, para escribir diferentes tipos de texto, también para expresarse en forma oral, dificultad para escribir en su lengua materna chinanteca, porque, como decía hace un ratito, la mayoría lo habla, lo difícil era para que lo escribieran. Y también así, en la cuestión del pensamiento matemático, el cálculo mental. Entonces, ante la contingencia del COVID-19 y la falta de tecnología que comentaba hace unos momentos por parte de los alumnos, de los padres de familia, de la comunidad en general, se puso en marcha esta estrategia desde el primer momento en que las autoridades de salud nos avisan sobre la cuestión del confinamiento, sobre que era obligatorio aislarnos, ¿no? Fue una situación prácticamente muy, muy preocupante y decir, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos, no? Para que nuestros niños mejoren y salgan de esas necesidades que en nuestras manos estaba cambiar. Entonces, surge esta propuesta pedagógica de intervención que le titulamos Leico y ESEA, Leo, Escribo y Comprendo, y 1, 2, 3, Elige, Cuenta y Aprende, en donde los objetivos generales era formar lectores, escritores, mediante diversas estrategias que permitieran fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos nuestros alumnos. Y, pues, buscábamos implementar una estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a través del juego. Situaciones que fueran lúdicas para que los niños, para que a ellos les resultara interesante, gratificante, y a través de ello, pues, aprendieran. De igual manera, nuestros objetivos específicos. Entonces, todo iba en relación a desarrollar esas habilidades básicas comunicativas y de pensamiento matemático, ¿no? Entonces, de por sí, antes del confinamiento por el COVID-19, siempre hemos desarrollado proyectos áulicos, proyectos institucionales, pero aquí partíamos de unidades didácticas para abatir con el rezago, con el abandono escolar, con mejorar todos los aprendizajes de nuestros alumnos. Por lo tanto, pues, veníamos también desarrollando desarrollando diversas actividades, ¿no? Entonces, por lo que antes y durante la pandemia se fueron implementando diversas acciones como círculos de lectura, dramatizaciones, la cuestión de la investigación, nuestra escritura en lengua materna, sorbos de lectura, talleres y fábricas de cuentos, de leyendas. Entonces, al entrar o al estar en el confinamiento, hicimos todo lo posible, ¿no? Todo lo que estaba en nuestras manos y prácticamente no fue un receso como tal para nosotros, porque nos ubicamos en comunidad. Entonces, la verdad fue un gran apoyo el que mi compañera hubiese aceptado trabajar durante ese tiempo de pandemia, poner de su parte, porque sin ella, pues, prácticamente tampoco lo hubiese logrado. Fue un trabajo en equipo prácticamente. Y entonces, viendo que la comunidad no contaba con todo lo que nuestras autoridades educativas nacionales decían, es que, bueno, la cuestión a distancia, es que el trabajo en línea y todo eso, nosotros no lo pudimos desarrollar. Pero sí estuvimos ahí en la escuela, prácticamente fue más presencial, de manera escalonada con los niños. Entonces, se establecieron de igual manera los objetivos, las metas. Entonces, el trabajo fue muy gratificante y sobre todo el aprendizaje que nuestros niños aprendieron, porque tuvimos que darle un giro de 360 grados para desarrollar de manera diferente nuestras actividades, ¿no? Entonces, durante el confinamiento desarrollamos diversos tipos de textos, trabajamos cuestiones con la entrevista con los padres, con los niños, cuestiones socioemocionales, actividades lúdicas, cuadernillos de trabajo, que también lo realizaban en casa, el apoyo de los padres de familia fue muy gratificante. Se hicieron antologías de lectura para favorecer la comprensión, el acompañamiento entonces fue más personalizado que a distancia, ¿no? Todos esos proyectos sáulicos que se desarrollaron para favorecer de manera transversal el aprendizaje de los niños fue muy bonito. Fue algo que lo volvería a hacer una y otra vez. La verdad, mi trabajo me encanta y a pesar de que está en una comunidad muy marginada, sigo ahí después de 16 años y ahí voy a seguir, ¿no? Entonces, también se hicieron aportaciones en contenidos en lengua chinanteca para la serie radiofónica Aprendiendo desde mi comunidad, la cual también impulsó diversos aprendizajes contextualizados. Pudimos llegar más allá de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, también hicimos uso del perifoneo para brindar mayor información con los padres de familia, ¿no? Entonces, pues, uno de mis principales retos o miedos durante esta pandemia era que, pues, a lo mejor los padres de familia nos dijeran, ¿no? Que no estuviéramos ahí o cuestiones porque vivimos situaciones en las que no podía ni llegar a casa porque el camino se cerraba, porque, pues, como veníamos de otros lados, no nos permitían pasar, ¿no? Entonces, el miedo era cómo hacerle, pero afortunadamente los padres de familia nos apoyaron, nos dijeron que podíamos estar ahí y que teníamos todos su apoyo, ¿no? Sobre todo porque ellos no tenían otros medios para fortalecer el aprendizaje de sus hijos, ¿sí? Entonces, eso nos ha dejado muchísimo aprendizaje. Considero que, pues, toda la comunidad docente tiene muchas aportaciones que da y muchas cuestiones que pueden hacer ese cambio, sobre todo para nuestros niños, sobre todo para educación indígena. me siento muy afortunada de estar en esta área en la que estoy y, pues, sobre todo, ¿no? Todo lo que he hecho a lo largo de mi preparación profesional, la cuestión igual, este, familiar y todo el apoyo que he tenido, pues, ha fortalecido mi práctica pedagógica. He podido aportar en diversos espacios, ¿no? Pero sobre todo aportar a la niñez, haber favorecido la cuestión comunicativa, ese cambio que tuvieron mis niños, los padres nos lo aplauden y nos dicen, qué bueno, se logró, estamos finalizando otro ciclo escolar y seguimos ahí. Entonces, creo que ha mejorado, no es que creo, sino creo que podemos mejorar la situación de nuestro estado, de nuestro país, porque yo lo pude hacer, es una prueba, este, real que se pudo hacer, ¿no? A pesar de que, de todas las dificultades que vivimos durante este tiempo, se siente uno satisfecho de lo que ha logrado. Entonces, volvería a realizar esta y otras propuestas porque fue muy gratificante, fue muy bonito, muy hermoso, me llevo muchísimo aprendizaje, este, y ha sido una excelente experiencia y, pues, así como se aplicó esta propuesta, pues, puede contribuir en otros niveles, se puede adaptar en otras áreas, en otros espacios y, pues, muchísimas gracias por haberme otorgado este espacio. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a usted, maestra. Gracias. Adelante, profesor Giles, por favor. Bien, maestros, pues, aquí con nuestros participantes de educación indígena, tenemos ahí todavía al maestro, no sé si esté listo, nos dé tiempo, maestra Maricruz, maestra Laurita, que nos dé tiempo del maestro Felipe, si es que está listo, nada más cinco minutitos, si fuese posible. Si es tan amable, maestro Giles, y el profesor Felipe, ya está listo, sería cuestión de cinco minutos. Es muy importante escucharlos a todos, es muy valiosa su participación, sin embargo, por cuestiones de tiempo, si tendríamos que revisar la participación del profesor Felipe. Adelante, maestro Felipe, por favor. Sí, gracias. Si se retiran de esta pantalla, por favor, son tan amables. Y nos regresa la maestra Alma, la pantalla, por favor. Gracias, muy amable. Maestro Felipe, por favor, adelante, si es tan amable. Sí, muchas gracias, por cuestión de tiempo, pues, este, voy a platicar rápidamente, y poner un video, que, que casa con el tiempo, y que es la síntesis, de toda esta actividad, que hemos estado haciendo, les decía, comentaba al inicio, que por cuestiones de, de la pandemia, nosotros seguimos trabajando, algo así, similar al proyecto, que decía la maestra anterior, nosotros entrábamos, de manera semanal, a asesorar a los alumnos, entregar cuadernillos, a los niños, que estaban de manera regular, y también, este, asesorar, o trabajar, de manera, este, en directa, con alumnos, que tenían, problemas de aprendizaje, que previamente, habíamos detectado, mediante, las evaluaciones diagnósticas. Entonces, fíjese de amable. si le da doble clic, es probable que habla maestro, si le da doble clic, puede abrir, tal vez maestro, bien, creo que está teniendo problemas ahí, maestra Maricruz, maestra Laurita, si gusta, nos lo puede platicar, sin, ni nada más, compartir su, su pantalla, de manera muy rápida, nos podría compartir su, su experiencia. Por favor, maestro Felipe, platíquenos, por favor, si es tan amable. Maestro Felipe, si me escucha. Sí. Platíquenos mejor, platíquenos, sea tan amable, en platicarnos, con base, en la nota, que usted recibió, por favor. este, pues el, el trabajo en sí, es un, es un trabajo que nosotros detectamos, eh, cuando entramos, en mi, el caso muy particular, en la comunidad de la esperanza, eh, en la escuela primaria Andrés Quintana Roo, muchas de las prácticas, eh, culturales se estaban perdiendo, se estaba, este, eh, en desuso, incluso, incluso hasta la lengua, eh, algunos nada más lo hablaban, eh, y entonces, se empezó a, a, a implementar estrategias, de tal manera, que, eh, pusimos como parte de nuestro uniforme, el uso del traje regional, de, de los mayas, eh, se implementaron acciones, para participar en eventos, con la escolta, con su traje regional, y con las órdenes, en lengua maya, y en esta, en esta parte de, del, del, del confinamiento, asistíamos, de manera semanal, a la entrega de cuadernillos, pero nosotros, tratando de siempre, de fortalecer, la lengua y la cultura maya, y en los grupos, de, este, de alumnos, que se habían detectado, el día que nosotros asistimos, los lunes, de cada semana, se, se, este, se trabajaba con los niños, de cuatro a cinco alumnos, que había de cada grupo, que estaban muy atrasados, o que tenían problemas de aprendizaje, entonces, de acuerdo a la valoración, que, que había hecho cada maestro, eh, se trabajaban los contenidos, fundamentales, principalmente, sobre lectura, escritura, y cálculo mental, eh, esto, eh, ayudó mucho, porque, en la comunidad, y en la escuela, pues nosotros, no teníamos las herramientas digitales, ni la conectividad, como para poder hacer, el trabajo a distancia, fue por ello, que, nos organizamos, con los maestros, y con los padres de familia, para poder asistir, de manera semanal, a, a estas, asesorías, y de manera específica, a, a los alumnos, que requerían, mayor apoyo. En cuanto al fortalecimiento, de la lengua, y la cultura maya, pues, se, se han seguido haciendo actividades, para que, los niños no tengan, pena, o vergüenza, en hablar su lengua maya, en portar su traje regional, nacional, y este, y eso nos ha llevado, a, a, llevar, a ir, en, en la cabecera municipal, o en, en las diferentes lugares, donde nos invitan, para que participe, la escolta, o para que participe, los niños, en un coro, con, con este, encantos, en lengua maya, o participaciones, en lengua maya. En sí, este, pues, es lo que, no sé por qué no pudo abrir el video, pero, es la parte, la parte principal, que hemos desarrollado, aparte del fortalecimiento, de la lengua, y la cultura maya, también, hubo esa parte, de apoyo educativo, a los niños, que, requerían, en tiempos de pandemia, aún, aún expuestos, porque muchos nos decían, ¿por qué van, si nadie va? O sea, ¿por qué ustedes van, asisten, con el peligro, de que se enfermen, o que contraigan el virus? Pero, pues, afortunadamente, y gracias a Dios, que todo salió bien, y, hubo mejoras, principalmente, en los alumnos, que habíamos detectado, que tenía, problemas de aprendizaje. Así, maestro, maestro, así como usted, de esas dificultades, también, de logros, que pudo obtener. Así es, este, el principal logro, es que, pues, hasta ahora, nosotros, no, no, este, no ha habido, alumnos que hayan, desertado, dejado de estudiar. Todos los alumnos, que teníamos, desde hace, dos años, han estado, siguiendo, estudiando, y, alguno que otro, que vimos, que, que no, no asistían, o se fueron, los localizamos, los volvimos a traer, en la comunidad, y, este, para que puedan seguir estudiando. Entonces, no hubo ninguna deserción escolar, ningún alumno que haya reprobado, todos los alumnos, eh, tienen los, los aprendizajes fundamentales, mínimos, para aprobar en sus, en su siguiente grado. Creo que eso es lo más importante que, que logramos, ¿no? Que los alumnos que requerían mayor apoyo, se fortalecieran, y se pudieran nivelar, con los demás, y, y así poder, este, seguir adelante, en su trayectoria, formativa. Eso, quería, el gran logro, y que ahora también, tenemos la fortaleza, de nuestra cultura maya, los niños, escriben en su lengua, que es la parte más difícil, la mayoría habla, nosotros hablamos, pero, muy pocos podemos, escribir, y leer, nuestra lengua. En nuestro caso, hemos estado mejorando también, en este, en esa parte, ¿no? En la lectoescritura, de la lengua indígena maya. Muy interesante, maestro, muy interesante. Seguramente, bueno, pues tendrá que entregar las evidencias, como nos las iba a presentar, pero lo que usted nos está compartiendo, es muy interesante, por la conservación, por la preservación, de la lengua originaria, y sobre todo, los procesos de enseñanza, lectura, de escritura, sobre todo, que son motivo del hablante. Así es que, Laura Vazelis, por favor, si es tan amable, maestra Laurita. Y maestro, muchas gracias. Maestro Felipe, es un gusto haberlo escuchado, finalmente, y también felicitarlo, por la práctica educativa, por la práctica que usted llevó a cabo, con sus alumnos, y la forma en que recuperó, a esos alumnos. De verdad felicitarlo, y vamos a ir cerrando, ya de alguna manera, porque seguramente, vamos a cerrar con algunas preguntas, del día de hoy, maestro Manuel. Así es. y este, de hecho, ya nos pasaron aquí, algunas preguntas, también, la maestra Maricruz, nos comentaba ahorita, sobre, el documento, que si se sube en PDF, o en Word. Así es. Nos han estado preguntando, y les decimos a los maestros, maestra Maricruz, que sean amables, colocarlo en un PDF, recuerden, que nosotros, aquí desde la unidad, del sistema, para la carrera, de las maestras, y de los maestros, estamos llevando, también su registro, y su control, también debe de ser, llevado, por la autoridad educativa. ahorita están preguntando, que si hay algún formato, o especificación, para el documento, debe de elaborar, el director, respecto a la relevancia, de la práctica educativa. Gracias Manuel. No, no hay un documento, específico, esto lo redacta, el director, de manera libre. Así es que, no, no se preocupe, es un documento, que él, lo que él determine, que va a llevar, nada más, ajustense a lo que pide, en este caso, la convocatoria. Pero no, no hay un, un formato oficial. Gracias. Y también, este, nos están diciendo, si deben subirlo, a la plataforma, Venus, aunque ya se haya entregado, a la supervisión, como marcaba la convocatoria. Bueno, se respeta la convocatoria. El registro, en plataforma, Venus, es para llevar un control, en el siguiente sentido. Vienen los foros, los foros, regionales, donde se van a presentar, las narrativas, viene la memoria documental, y viene la memoria fotográfica, también. Así es que, todo eso, invita, a tener de primera mano, las narrativas, y las evidencias. ¿No es así, maestra Maricruz? Así es, maestro Quiles, licenciada Laura, la última pregunta, con la que cerraríamos, y que también es una pregunta, un tanto recurrente. ¿Quién va a evaluar, estas narrativas? Lo van a evaluar, comités dictaminadores, que se van a establecer, en un primer momento, va a ser en la escuela, el director establece, lo integra con tres personas, que ellos determinan. Posteriormente, siempre va a ser, un comité dictaminador, que van a estar integrando, de acuerdo a la etapa, sea escuela, sea zona, sea sector, región, o entidad. Muchísimas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Yo quisiera agregar, yo quisiera agregar, para recordarles a todos, que tienen hasta el día de mañana, 8 de julio, para que puedan subir, sus narrativas, y nada más aclarar una parte, si la suben la narrativa, por Venus, no se preocupen, nosotros vamos a hacer, el vínculo con su entidad, y su entidad, los va a localizar, si ya lo metieron, en su escuela, ya no se preocupen, meterlo a la plataforma, Venus, es en una de las dos instancias, y si le hicieron en las dos, nosotros hacemos el vínculo, no se preocupen, por favor, más bien, ocúpense, en entregar ya, para el 8 de julio, mañana, sus narrativas, para todos los que falten, ya los esperamos, y queremos, ya una vez recibida la narrativa, seguiremos el proceso, para señalar, los acreedores, a la distinción, de implementación, de la práctica educativa, en, pandemia, para decirlo así, muy, resumido, si la contingencia sanitaria, obligó a maestros, como nuestros acompañantes, esta tarde, los obligó, a generar proyectos, y desde ahí, vemos la creatividad, la originalidad, el impacto, y la innovación, que tienen los maestros, sobre todo, cuando nos dicen, y reconocen, lo que lograron. Así es, maestro, pues, si me lo permite, ya estaríamos, concluyendo, la sesión del día de hoy, agradeciendo siempre, pues, la presencia, de todas las personas, que se conecta, que están pendientes, a los Facebook Live, la presencia, obviamente, y participación, de los maestros, que nos acompañaron, el día de hoy, y no sé si tenga, algo que comentar, la licenciada Laura, para poder ir cerrando. Nada más, este, al maestro Claudio, al maestro Felipe Paconio, y a la maestra Alba, gracias por haber estado, con nosotros, por habernos participado, sus experiencias, que nos son muy útiles, y que a todos los maestros, y maestras, que nos acompañan, también se generan, nuevos aprendizajes, con lo que ustedes nos comparten. Una felicitación, gracias, y gracias a todos, las maestros y maestras, que nos acompañan, y nos han acompañado, cada semana, en este proceso, y les mandamos, un caluroso abrazo, a cada una, a cada uno, y esperamos sus narrativas, las queremos conocer. Un abrazo. Nos vemos dentro de siete días, dentro de siete días, el próximo jueves, nos vemos, para hablar, del proceso, de la evaluación, de la valoración, de la recepción, de los números, que finalmente, vamos a tener, para distinguir, a los maestros, a las maestras, y a los maestros mexicanos. Muchas gracias, maestra Maricris, muchas gracias, Laurita. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.